Y aquí abajo están todos los enemigos y saben donde estoy porque yo soy el VIP para acabarla en peor situación, no puedo estar yo creo Vamos a darle a este, mafia perfecto, bien y ahora que hago, me salgo o no me salgo, está el bombardero, me van a matar, que hago Los saluda el mafia con un nuevo video En esta ocasión es un capitulo mas de mi serie analizando armaduras, esta serie que hacemos exactamente lo que dice el titulo Analizar las armaduras que se implementan en Modern Combat 5 Antes que nada si tu eres nuevo en mi canal déjame decirte que bienvenido, siéntate como en casa, mi canal es tu canal en verdad, siéntate en confianza De hecho en la descripción se encuentra la contraseña por si te interesa, por si quieres cambiarle el nombre al canal, ponerte a subir mods de Minecraft Pocket Edition Lo que gustes verdad, mi canal es tu canal y lo sabes ok, entonces pues si vamos a comenzar a analizar esta armadura Que la verdad es que ya tenía muchísimas ganas de traer, es una de las armaduras que se han implementado hace bien bien poquito en esta última actualización Estamos hablando de la armadura de Samurai ok, armadura de Samurai, una armadura que causó mucho revuelo Por una de las habilidades que nos ofrece, por uno de los beneficios que nos ofrece Vamos a espaldear un poquito aquí a este legión, porque ustedes saben que los hombres espaldeamos verdad Espaldear es 100% de machos, así como me acaban de espaldear, pues así más o menos no Entonces pues si llevamos la cock, había empezado con la Bramson pero dije vamos a sacar la cock verdad Vamos a darles un poquito ahí, una cucharada de su propia medicina Ahorita a ver si en otra partida más adelante saco la Bramson porque tengo ganas de jugar con ella Pero por lo pronto la cogo verdad y unas granaditas épicas por ahí ok Entonces pues si vamos a comenzar analizando esta armadura que como les digo yo tenía muchísimas ganas de traer ya Y muchos de ustedes yo sé que ya tenían ganas de verla también porque era una armadura que muchos estábamos esperando Y les voy a comentar ahorita un poquito más o menos mi experiencia si es que puedo darle a este Anubis que está por aquí Vamos a ver si le puedo dar que se me esconde aquí entre las cajas Mafia, bien ok, me matan ok Entonces voy a comentarles un poquito mi experiencia porque no estoy tan contento con la armadura Siéndote bien bien franco no estoy tan contento y yo te voy a comentar un poquito por qué verdad Tuvamos el reconocimiento, dios está uno por aquí, mafia, uff, a penitas, ah Me la saqué de la manga esa, no sé cómo la maté la verdad, no tengo idea Pero lo maté ok, que es lo que importa Y es soltarle un bombardero enemigo, vamos a irnos a esconder a la casita Porque aquí me van a fundir un poquito lo que viene siendo bastante verdad Un poquito bastante aproximadamente Entonces pues si por cierto quiero aprovechar para mandar un saludo bien pero bien grande A mis brothers Javier Baeza y Erickson Soto Ya que sin ellos este video simple y sencillamente no se hubiera podido realizar Ya que pues esta cuenta como muchos ya se habrán dado cuenta no es mía Ojalá quisiera ser VIP 10 pero no lo soy Así que pues me prestaron esta cuenta, me la prestó mi brother Javier Baeza y me contactó Erickson Soto Así que pues un saludo bien grande para ellos verdad Vamos a ver si le podemos espaldear un poquito a estos jugadores enanidos que están por aquí Y vamos perfecto Uy a penitas ahí, lo alcancé a agarrar a penitas Y está bien plagado de jugadores por todos lados y me acuchillan y me hacen de todo Eso es lo malo sabes Cuando tengo que analizar armaduras porque obviamente no puedo equiparme a legión Entonces estoy un poquito vulnerable de los cuchilleros Y yo me confío mucho, me acerco mucho a los enemigos Porque pues ya estoy bastante acostumbrado a utilizar legión ¿Me entiendes? Y cuando no lo utilizo pues no pienso simplemente Y acabo pues con un cuchillo atravesado verdad Básicamente un poquito Entonces pues si vamos a ver que podemos hacer Vamos bastante empatados 35, 35 y vamos ya vamos 36, 35 Pero la partida está muy muy intensa Hay que decir que desde la última utilización Todas las partidas son bien intensas Sinceramente y están bien llenas de lag también Eso hay que decirlo Están súper pero súper llenas de lag De verdad muchísimo, muchísimo Como no tienen una idea Antes yo me quejaba mucho por los cuchilleros Y lo sigo haciendo Pero hoy día tengo que decir que me ponen peor aún los RPG Y es que simple y sencillamente Hay más RPG que otra cosa en las partidas Está full pero full de RPG la verdad Llenísimo Vamos a darle este por aquí Perfecto mafia, excelente, bien ahí Por aquí estaba uno, ya los mataron Ok, no sé ni para dónde voltear Porque hay jugadores y enemigos por todos lados Y si te descuidas tantito Te matan, sí o sí Y si no te descuidas también Como puedes ver, verdad Pero bueno, no pasa nada, verdad Por cierto La armadura de Samurai Hay que decirlo Se acabó la partida Ni siquiera me di cuenta No estaba tan atento A lo que era la puntuación Pero bien Acabamos Este Bastante bien No me fue tan mal Hay que decirlo Y acabamos con la victoria Es súper importante Así que Espérame un momentito Y nos vemos En la siguiente partida Muy bien Estamos ya dentro De la siguiente partida Nos volvieron a meter En el mismo mapa Que a mí pues No me pone tan mal Porque el mapa Me gusta bastante Eso hay que decirlo ¿Verdad? Entonces Ahora sí retomo Lo que les estaba diciendo Que la verdad es que Ya ni siquiera me acuerdo Que les estaba diciendo Alguna mentira Como todos los videos Yo creo Porque la verdad es que No me acuerdo mucho Que digamos Vamos a darle este VIP Que está por aquí Mafia no falles Perfecto Bien No No Bien Ok Cuchillero Siempre Siempre Por cierto Algo que les quería decir Era que Esta arma Es utilizable En absolutamente Todas las clases Es una de esas armaduras Esta arma Dije verdad Quise decir armadura Esta armadura Es utilizable En absolutamente Todas las clases En cualquier clase Te la puedes equipar ¿Verdad? Eso es súper bueno También ¿Verdad? Y más bueno aún Son los beneficios Que nos ofrece la armadura ¿Verdad? Que vamos a comenzar A hablar un poquito De ellos Porque yo sé que Ustedes están ansiosos ¿Verdad? Ansiosos por escucharlos Así que En la cabeza excelente Así que vamos a comenzar ¿Verdad? Si es que Si es que se Me dejan aquí hablar un poquito Porque aquí viene un VIP Mafia Vamos Perfecto Ah ok Me pongo nervioso La verdad Me pongo nervioso Y me maten con la SLS Claro que sí Por supuesto Muy bien Y ya tienen un enemigo Un bombardero enemigo Vamos a escondernos aquí Que soy súper vulnerable Y aquí abajo Están todos los enemigos Y saben Dónde estoy Porque yo soy el VIP Para acabarla Peor En peor situación No puedo estar Yo creo Vamos a darle a este Mafia Perfecto Bien ¿Y ahora qué hago? ¿Me salgo? ¿O no me salgo? Está el bombardero ¿Me van a matar? ¿Qué hago? Ok Aquí viene uno Vamos a intentar darle a este Y es que sabía Y es que sabía Lo que iba a pasar Sabía que me iba a acuchillar Estaba segurísimo Desgraciado Ok Entonces Ahora sí Vamos a comenzar a decirles Un poquito Si es que puedo matar a este El beneficio del traje Del samurai Y es que el beneficio No es tan bueno Al menos A mí no me gusta demasiado No me llama mucho la atención Porque Lo que hace es que Tienes un bonus De puntos de arma Del 100% ¿Por qué no me llama la atención? Porque yo ya tengo Absolutamente Todas las armas desbloqueadas Por eso Si tú eres un jugador nuevo O que quizá No tan nuevo Pero que uno tiene Todas las armas Quizá te puede valer Pero a mí Por ejemplo Que yo ya tengo todas Pues no me vale Para absolutamente nada ¿Verdad? Eso es lo que Quiero darte a entender ¿Ok? Vamos a jugar Una última partida Última partida Termino de decirles Lo que les tengo que decir Y nos despedimos ¿Ok? Así que nos vemos En un momentito En la siguiente partida Muy bien Estamos ya dentro De la siguiente partida Nos metieron En el mapa De Tejados Si es que no estoy mal Tejados Un buen mapa La verdad es que sí Comenzamos ahí con la primera baja Excelente Ok Entonces ahora sí Continúo diciéndoles Lo que les estaba diciendo Que la verdad ya ni siquiera Me acuerdo que les estaba diciendo Estoy apuntando al cielo No sé que estoy queriendo hacer Matar un pájaro O algo por el estilo Entonces lo que les estaba diciendo Era las habilidades Del traje ¿Ok? Ya les dije lo que era El beneficio del traje Que nos daba un bonus De arma Que pues para mí No vale demasiado Para algunos Sí que vale Pero lo que sí que vale Y que muchos Para muchos va a valer Es la habilidad del traje ¿Ok? Hay que decir que El beneficio del traje Lo puedes utilizar siempre Con el simple hecho De traer el traje puesto Ya lo tienes Pero la habilidad de traje Se gasta Tienes que estarla Me fundieron No había visto el sniper Te lo juro Se gasta Y tienes que estarla Rellenando con polvo de diamante ¿Ok? Y lo que hace La habilidad del traje Es que al estar gravemente herido Atención Al estar gravemente herido Proporciona Mucha Mucha resistencia A los explosivos Eso es de lo que les hablaba La verdad es que Como les digo En las últimas partidas Están plagadas de RPG Plagadísimas Plagadísimas de RPG Bombandero Por supuesto que sí Plagadas de RPG Y esto era algo Que estábamos esperando Sí o sí A alguna armadura Que nos proporcionara Resistencia A los RPG Y por qué dije Al principio del video Que estaba un poco decepcionado De la armadura Porque no era Lo que yo esperaba Sinceramente A mí me hubiera gustado Sinceramente Que simplemente Portando la armadura Te proporcionara Muchísima resistencia A explosiones Eso es lo que me hubiera gustado Sin embargo No es así Solamente te proporciona De resistencia Cuando ya estás Gravemente herido Porque si te agarran A 100% de salud Y te tiran Tres ráfagas De LGR Por ejemplo Te matan O si te vacían Un cargador De La Slack Por ejemplo Te mata también Entonces No era lo que yo esperaba Sinceramente Sí que me ha salvado De algunos apuros Cuando ya Pues Eso estoy herido Y me tiran granadas O algo así Pero Pero no me saca De las situaciones En las que a mí me gustaría Que me sacara ¿Verdad? Que es cuando me topo Perfecto No, no perfecto Cuando me topo Mira nada más Que campero hermano Que manera de campear Tan profesional Mi respeto Cuando me topo A un LGR de frente Eso es lo que quiero decir Sin embargo Estas son mis conclusiones De la armadura Me gustaría que me dejaras Las tuyas también En el área de comentarios Así que Eso es lo que me lleva A la pregunta Del día de hoy Y la pregunta es ¿Qué te ha parecido A ti la armadura De Samurai? Me gustaría que me lo dejaras Aquí mismo En el área de comentarios Si es que ya la has probado Si es que aún no la has probado O si te gustaría probarla Si pues simplemente Tu opinión Acerca de lo que viste En este video Si compartes tu opinión Conmigo Me gustaría que me lo dejaras Aquí en el área de comentarios Por favor ¿Verdad? Dicho esto Me gustaría que si el video Te gustó Me regalaras un like Aquí en la parte inferior Del video Ya que eso me ayuda A saber si es que el video Te gustó Y que me regalaras Un dislike Si es que el video No te ha gustado Que te suscribas también A mi canal Si es que aún no te has suscrito Cuenta la leyenda Que si tú te suscribes A mi canal Automáticamente En el primer paquete Que abras Te va a salir Completa la armadura De Samurai No sé si sea verdad Pero creo yo Que nada pierdes Intentándolo ¿Verdad? Así que Ayúdenme también Compartiendo el video Con tus amigos Con tus conocidos Ya que eso nos ayuda muchísimo A seguir creciendo Recuerda que te habló El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo video We know How do you stand Out from the infinite The Raiders Crow Cảm ơn Nic A i Ind em i i i i i i